En vivo, desde Jardín la patrona de Los Corriguitos, suena ASU Enfocado en la victoria, un día más dentro de la escoria Apunto en mi perra y a mí, un aristo pa'l camino Mi rol es y se ya está bien, y el tiempo no pasa en parte Por mi tiempo hay que pagar, si no pase a revisar Que la tarifa ya subió, el precio se incrementó Mi equipo y fue y se reforzó, nuestro plan se renovó ¿Quién es el? No se me dio, y hasta cuando se arremó Luego llegó y nos conoció, y la mente le cambió Como la de todos Enfocado en muchas cosas Nuestra vida batallosa, me fui hasta ver su brillo Aún recuerdo mis anillos, he aprendido que es bueno el esperar Y que ella sí tiene que llegar, aunque me he llegado a desesperar Con sorrisas, miro, el progreso y la tarifa ya subió El precio se incrementó, mi equipo y fue y se reforzó Nuestro plan se renovó, ¿Quién es el? No se me dio Y hasta cuando se arremó, luego llegó y nos conoció Y la mente le cambió, como la de todos Música Y la mente le cambió, como la de todos